Así es Alejandro, mira el día de hoy se entrega esta barda que va a beneficiar a 300 alumnos, más de 300 alumnos de la Escuela Doctor Tranquilino Lizondo y pues con el apoyo de los padres de familia. Ellos dieron sus aportaciones, son más de 200 padres de familia, más de 200 familias y aquí estuvieron. Ya para hace como un año fue el proyecto y hoy concluye. Maestra, esta barda es toda la escuela, ¿faltaría el frente o en el frente hay algún otro proyecto diferente? Faltaría el frente, pero dado que se vino esta obra de techos y de todo lo que ya está mencionado, tenemos la fe y la confianza de que nos van a arreglar lo que sería el frente, entonces ya no es necesario que los padres de familia inviertan, habrá que esperar si sí se nos va a hacer, pero yo tengo la fe en que sí se nos haga. Este proyecto de lo que son las rehabilitaciones de la escuela, cambiando de tema se podría decir, pues prácticamente son dos salones nuevos, ¿verdad? Sí, estos dos aulas que se han destinado para primer y segundo grado, las que tenemos aquí en frente de mí, se les va a cambiar todo el techo, todo el techo porque ya su estructura era de madera, se estaba polillando, entonces se va a quitar todo. En las otras se va a quitar la teja porque menciona la Secretaría de Educación que esta teja ya es muy pesada y ya está vieja, entonces ya puede lastimar la estructura en un futuro, entonces se les va a dar como un impermeabilizante, como si fuera algo así como un tapete me decían y se le va a poner y también se va a pintar todo lo que es herrería y muros y todo lo que es el cemento se va a cambiar, se va a quitar todos los andadores, todos los pasillos se va a quitar y se va a volver a poner nuevo. Y luego además un domo que va a estar al centro, ¿no? Claro, lo que siempre estábamos peleando y exigiendo que nos hicieran ahí un domo, hoy se nos va a hacer, que nos dicen que es techo lonario, por cuestión de conceptos o de como se diga es techo lonario, ahí se va a hacer, imagínate todos los beneficios, los niños ya van a trabajar en sombra, ya podemos hacer ahí todos los festivales, los proyectos los podemos presentar ahí, los proyectos educativos, entonces ya todo lo podemos hacer ahí. O sea, es decir, van a tener un auditorio, aunque no se vea como tal, van a tener un auditorio para reuniones. Reuniones, los proyectos que hacen los niños junto con las maestras, los festivales, las graduaciones, siempre estábamos molestando al ayuntamiento para que nos prestara su auditorio, pues parece ser que ya no. Entonces, más de 40 años tiene construida la escuela, estábamos pensando hacer un festejo, porque está a punto de cumplir ya 50 para el siguiente año. Entonces, 50 años que se veía muy poco lo que se le hacía a esta escuela. Normalmente llegaban programas para pintar o programas nada más para rehabilitaciones que no fueran tan grandes como esta. Entonces, lo dije en el discurso, es la cara de Acatlán y se le hizo justicia, ¿verdad? O sea, quien tenga o quien haya tenido la oportunidad de pasar por esa escuela, que venga, le tome una foto, porque cuando termine no va a ser la misma. Así es, cuando publicamos en redes sociales, empezaron a salir los que han pasado, los profesionistas por aquí, doctores, ingenieros, y decían, yo pasé por esa escuela y me da gusto que le vayan a modificar, que la vayan a hacer nueva. Entonces, tantas generaciones que han pasado por aquí y hoy, pues quien gusta venir a tomarle fotos para que vea el cambio que se le va a dar.